Para entender más este tema y saber por qué pasan este tipo de situaciones que se esté llevando a cabo en esta jornada electoral, nos enlazamos con Miguel Elorza, que es coordinador de Infodemia. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Estimado Arturo, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todas las audiencias. Miguel, pues te agradezco mucho que estés aquí en el Noti del Once. Oye, Miguel, ¿cuáles son las fake news más virales que se han compartido en las últimas horas previo a la jornada electoral? Bueno, ya diste tú la noticia falsa que más ha estado circulando y que gendencia en redes sociales con hashtag golpe de Estado y Luis Cresencio Sandoval. Y es justamente el tuit de una cuenta apócrifa que empezó a circular a las 8.34 de la mañana. Infodemia lo desmintió alrededor de las 10 de la mañana. La Sedena también lo desmintió. Pero aquí llama la atención que comentaristas afamados, para no decir importantes, se subieron a esta noticia falsa a pesar de que era evidente que se trataba de una cuenta apócrifa. Me refiero, por ejemplo, a Sarmiento, que le dio retuit con comentario. Pero no solo eso, la cuenta Xochitl 2024 también le dio retuit con comentario a ese tuit de la cuenta apócrifa e incluso después publicó una imagen alterada donde elementos de las Fuerzas Armadas tenían una supuesta manta en su nombre apoyándola. La imagen también es falsa, es manipulada. Y la cuenta, pues como ya lo dijo la Secretaría de la Defensa Nacional, es apócrifa. Esto es grave, pero es más grave que comentaristas la estén replicando. Y por otro lado, hay un mensaje de WhatsApp que comenzó a circular hace apenas unas horas, Infodemia ya lo desmintió, en el que se afirma que por cuestiones de seguridad habrá dos días para votar. Uno, el 2 de junio para la coalición opositora y el 3 de junio para la coalición de Morena. Cabe decir que esto es un ejemplo clarísimo de manipular a los votantes para que no voten quienes están a favor de una candidata. En ese sentido, pues es completamente reprobable y mucho cuidado. El único día para votar es el 2 de junio y por el candidato que cualquiera de nosotros quiera. El candidato o las candidatas, 2 de junio. A libre elección. Oye, Miguel, pero estamos viendo que es de verdad una... Pues como una bola de mentiras para que la gente no salga a votar. Que estábamos escuchando también de que por el calor, ¿no? No van a votar por la ola de calor. Es algo totalmente pues irrisorio, ¿no? Digo, pero ¿cuál es el objetivo de difundir estas mentiras y campañas de desinformación, Miguel? El objetivo es clarísimo. Desincentivar el voto, manipular la elección. Por ejemplo, esta afirmación que han tenido varios supuestos intelectuales de que se trata de una elección de Estado. Bueno, más de un millón de ciudadanos estarán en las casillas contando los votos de los ciudadanos. En ese sentido, como te decía, se trata de inhibir el voto y dañar esta fiesta de la democracia. Lo que pretenden hacer es que esta fiesta no sea tal y que en lugar de eso, pues sea pena. Por eso es importante salir todos a votar. Por eso es muy importante seguir las cuentas del fact-checking. Por ejemplo, la de Certeza, INE, que es muy importante. También la cuenta de Infodemia, que estamos en colaboración con distintas instituciones del Estado mexicano. Ojo, no gobierno, del Estado mexicano para desmentir y que la gente salga a votar segura, tranquila y en libertad. Oye, Miguel, hace ratito tú te referías a que Sarmiento o algunos comunicadores retuitearon estas fake news. Me surge la duda. ¿Hay alguna regulación legal en la que a lo mejor se multe a este tipo de personas porque están causando este reguero de noticias falsas? ¿Hasta el momento hay algo que puede hacer como que hoy sí te vamos a multar porque estás diciendo mentiras y al fin y al cabo estás engañando a la población? ¿Hay algo así? Fíjate que la pregunta que haces es muy interesante y plantea una discusión a propósito de la libertad de expresión. Desde el punto de vista ético, la libertad de expresión no es libertad de decir mentiras. Exacto. Sin embargo, no existe una ley que regule este tipo de cosas. Lo que sí anunció la Sedena es que ejercerá acciones legales contra quien generó esta cuenta apócrifa y emitió ese mensaje. Ok, ¿cómo identificar una fake news, Miguel? ¿Y qué debemos hacer o qué debe hacer la gente ante esta información falsa? Lo primero que hay que hacer cuando uno ve información, sobre todo en redes sociales, es ir a distintos medios de información para contrastar o a la fuente a la que se le atribuye esa información. Por ejemplo, en el caso del falso mensaje del INE a propósito del calor, pues lo que tenemos que hacer como ciudadanos informados es ir a la cuenta del INE y de Twitter, ir a la cuenta de Twitter de Certeza INE y ahí verificar. Y nos daremos cuenta en el caso de la cuenta de Twitter de INE que no está ese comunicado. Ok. Y en el caso de Certeza INE veremos el desmentido. Y así, por ejemplo, están circulando videos donde se presumen supuestas compras del voto. Bueno, ir a las cuentas de, por ejemplo, la FEPAD, SDMX o la Fiscalía Especializada que pertenece a la Fiscalía General de la República para ver ahí la información oficial. Ok, Miguel. El próximo domingo en los medios públicos realizaremos una cobertura especial sobre la jornada electoral. ¿Cómo participará Infodemia, el sitio que tú encabezas? Muchas gracias. Los medios públicos, unidos por las audiencias. Eso. Como bien dices, tenemos eso. Tendremos la cobertura conjunta a partir de las 17 horas por todos los canales federales, incluso el Instituto Mexicano en la radio. Y Infodemia estará participando con diversas secciones y desmentidos. Pero también estaremos realizando desmentidos desde la cuenta oficial de Infodemia, arroba Infodemia Mex, en todas las redes sociales, todo el día. Pues ahí está. Pues te agradezco mucho, Miguel, que hayas estado con nosotros aquí en el Noti del 11. Y seguramente estaremos después de esta jornada electoral a ver qué más ha salido en cuestión de mentiras y fake news. Así es. Muchísimas gracias a ti. Saludos a ti, a todos los compañeros del 11 y a las audiencias. Gracias, Miguel. Hasta luego. Pues nosotros continuamos. Y pues ya saben, no se dejen engañar. Gracias. ¡Gracias!